Demostramos la magia detrás de SmartSpot TKG. Es sencillo y fácil de conectar para completar la tarea. Presiona el botón para encender. Su dispositivo puede tardar hasta 20 segundos en encendarse. Presiona el botón Wi-Fi Name Password para el nombre de Wi-Fi y la clave. A conectar. En su aparatos electrónicos, busque el nombre de Wi-Fi. Luego, ingrese la clave de SmartSpot. Te has conectado al Internet. Puedes acceder a las páginas web que necesitas para completar la tarea. Además, unas páginas web pueden ser filtradas por su escuela. Algunos problemas, contacte con el experto técnico de tu escuela. No. 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 Gracias.